En este parte de Secretos del Baclava te explicaremos los detalles del Baclava de Vistacho. Hay algunas cosas que se deben tener en cuenta cuando preparamos el Baclava de Vistacho. Y te las explicaremos todas en este video. Para obtener el resultado deseado debes aplicar los pasos en orden, como se muestra en el video. Sigue hasta el final para no perderte los detalles. Después de este video, subiremos un curso gratuito de preparación de vuestros árabes. El curso incluye muchos videos, que iremos subiendo secuencialmente. Si quieres recibir una notificación cuando subimos un nuevo video, suscríbete al canal y activa la campanita. En nuestra receta de hoy necesitamos mantequilla derretida, quitando las capas blancas de arriba. Y unos 26 capas de masa filo del tamaño de la asadera. En este video, utilizamos una asadera de 30 por 40 centímetros. Envolvemos 4 capas de masa en un balo. Y nos aseguramos de que la primera capa no se romba, porque será la capa superior del Baclava. Vincelamos la asadera con mantequilla y ponemos una capa de masa. Luego ponemos una doble capa cubriendo los bordes de la bandeja, para evitar que se queman los pistachos. Y ponemos una doble capa en el medio y la vincelamos con mantequilla. Ponemos una doble capa en el otro lado, cubrir el medio y vincelamos con mantequilla. Así tenemos 5 capas de masa, seguimos hasta tener 12 capas desde el fondo. Y vincelamos cada 2 capas con mantequilla. Ponemos la capa 12, luego espolvorea un poco de azúcar. Los pistachos se deben triturar en trozos un poco gruesos. Y se debe prestar atención a los pistachos que están con cáscara, porque son muy duros y pueden romper los dientes. Ponemos azúcar y canela y procesamos. Hay tipos de pistachos que tienen un color más verde que otros. Y esto también afecta al color final de los pistachos después del horneado. Debería ser de este grueso más o menos. Distribuimos uniformemente en la azadera. Esvolvoreamos una ligera capa de azúcar. y coloca una capa de masa. Recorta el exceso de masa, cerrarla hacia adentro, presiona un poco y luego bencilamos con mantequilla. Ponemos dos capas de masa y bencilamos, hasta llegar a las capas 12. ¡Gracias! Lo cortamos del tamaño que queramos, y creo que 5 por 5 centímetros es el mejor tamaño para hornear, y se puede cortar en un tamaño más pequeño, como ves, de 3 por 5 centímetros. El cochillo debe estar bien afilado, porque los pistachos son más duros que otros frutos secos, para evitar que se incline al cortar. Pincelamos con mantequilla después de terminar de cortar. Debemos prestar mucho atención al proceso de horneado, porque es uno de los detalles más importantes para conseguir un buen baclava. Primero el horno debe estar sin ventilador, el calor debe estar bien distribuido. Lo colocamos en la reja del medio por 30 minutos, a 170 grados. Luego bajamos la temperatura a 120 y lo dejamos unos 70 minutos hasta que se seca bien. Es preferible mover la bandeja cada 15 minutos, si el calor del horno no está bien distribuido. La mayoría de los problemas que ocurren al hornear baclava en casa son que queda hermosa por fuera y cruda por dentro, o está quemado. Asegúrese de que hornear de esta manera sea el secreto para obtener un baclava crujante por dentro y hermoso por fuera. Prueba mi método y obtendrás un resultado satisfactorio. Cuando lo sacamos del horno, directamente lo ponemos en almíbar frío. Esto también ayuda a mantener su crujiente. Os dejo la receta del almíbar en la descripción del video. Cuando se enfríe, lo separamos bien con un cuchillo y ya está listo para servir. Buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!